Pájaros de Guayacanes Pájaros de Guayacanes Llegaron gallos muy buenos A pelearnos con los Chávez Llegaron gallos muy buenos A pelearnos con los Chávez Bello Vida tenía un gallo Como no lo tenía nadie Bello Vida tenía un gallo Como no lo tenía nadie Llegaron golita blanca Que tenía don Pedro Chávez Que ganó el golita blanca Que tenía don Pedro Chávez Cuando el gallo cayó muerto Esa fue la gran porfía Cuando el gallo cayó muerto Esa fue la gran porfía Y dice don Pedro Chávez Está vivo todavía Y dice don Pedro Chávez Está vivo todavía ¡Como! ¡Inviértelo viejo! ¡Ey! ¡Cagallito Raffi Silver! ¡Para Raffi Silver! ¡Viejate! Yo no estaba ahí Cuando se rebó Yo no estaba ahí Cuando se rebó Cuando es cola blanca El vio del buco Cuando es cola blanca El vio del buco ¡Upe! ¡Sabadero! ¡Vázalo Duque! ¡Vázalo Duque! Cuando es cola blanca Comenzó a picar Cuando es cola blanca Comenzó a picar Te daba cabera Hasta yo olvidar Te daba cabera Hasta yo olvidar ¡No va a quitar! ¡Y por Cavini! ¡Por la gracia! ¡Por la zaracita! ¡Ay, chiqui! ¡Ay! ¡Ay, yo, Raffi! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Ay, Dulce Merido! ¡Eddy Rodrígue! ¡Venga, rayito! ¡Venga! Antonio Buira Checo, Checo Oye, negro Negro corre Checo, Checo Checo, Checo Checo, Checo 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 Checo